Tengo miedo Con los años creo que me volví cobarde Tengo miedo Es que la última herida aún me arde Yo de niño me enfrentaba a cualquier monstruo A la vida y sus peligros sin temor Sin embargo ya cambié, lo reconozco Hoy le temo hasta la sombra del dolor Hoy tengo miedo Este toro ya no se crece al castigo Tengo miedo Ese amor fue matador y hoy lo maldigo Solo espero que mi alma lo aproveche Y yo aquí voy asimilando su traición Les confieso que al que se quemó con leche Hoy le sopla hasta la nieve de limón Hoy tengo miedo Yo de niño me enfrentaba a cualquier monstruo A la vida y sus peligros sin temor Sin embargo ya cambié, lo reconozco Hoy le temo hasta la sombra del dolor Hoy tengo miedo Este toro ya no se crece al castigo Tengo miedo Ese amor fue matador y hoy lo maldigo Solo espero que mi alma lo aproveche Yo aquí voy asimilando su traición Les repito que al que se quemó con leche Hoy le sopla hasta la nieve de limón Hoy tengo miedo Hoy me voy a comprar un perro Hoy le sopla hasta la noche Hoy le sopla hasta la noche Hoy le sopla hasta la noche Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Salvaré a tormentas, ciclones, dragones Solo por mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado Solo por mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria De estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, que es hoy más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos saldrá, ¡qué felicidad! Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos saldrá, ¡qué felicidad!